¿Qué es la escuela 356? Te quiero contar que vinimos a la escuela 356 a hacer una campaña con los chicos de cuarto y quinto grado, ya que fue el día del animal, promocionando la oficina y contándoles qué hacemos nosotros ahí, como para que vayan a registrar a sus mascotas. Debe seguir por todas las escuelas, el jardín ya fuimos el año pasado, y recorrer los barrios también, casa por casa, censar, vamos a controlar la cantidad de perros que hay, por eso invitamos a toda la comunidad que vaya a la oficina a registrar a sus mascotas. Veíamos que les entregabas sobre el final a los chicos una planilla que tienen que llevar a la casa, la traen a la escuela otra vez y mañana ustedes la retiran. ¿En qué consiste la planilla? Es una mini encuesta que le hacemos para ver la cantidad de mascotas que hay por barrio. Es eso nomás, a ver si están vacunadas, registradas, desparasitadas, es como un censo. ¿Y en función de los resultados que arroje eso, ya tienen pensado implementar algo? Sí, en función a eso vamos a salir a los barrios para invitar a la gente al registro, o hacerlos, porque hay gente que no puede acercarse a la oficina, nosotros vamos a la casa a hacerla al registro. Ebe, ¿cuánto tiempo hace que ya están trabajando con esta oficina? Estamos desde octubre del año pasado y hasta ahora llevamos 380 mascotas registradas, lo cual es muy poco porque hay alrededor de 5.000, 6.000 mascotas en el pueblo. Y el tema, comentarle un poquito a la gente, cómo es el tema de la castración de los animales, las pastillas para desparasitarlos, tiene algún costo, cómo puede hacer la gente los horarios. Bueno, los horarios es de lunes a viernes, de 9 a 1, los registros salen 100 pesos, es un impuesto anual que se paga municipal, ahí te entregamos una placa de justificatoria y un carnet, y la castración tiene el valor de 150 pesos. Te cuento que tenemos completo mayo, junio y los dos jueves de julio, estamos tapados de turno, por eso hay que ir con anticipación para registrar a su mascota y ahí le damos el turno de castración, que sale 150 pesos. Bien, perfecto. ¿Eso cuántas veces al mes se realiza la castración de mascotas? El veterinario viene todos los jueves y se hacen de 10 a 12 castraciones por jueves.